Aquí en Fortnite, como veis, y bueno Me quedan tres personas De las cuales hay una allí Y otra no sé dónde Creo que puede estar en esta casa aquí El caso es que no los veo aquí, pero bueno Hay uno allí, como veis No sé dónde pueden estar los otros Sinceramente no sé dónde pueden estar los otros Vale, voy a bajar un momentito Vamos a buscar este drop Vamos a ver qué hay aquí Una Scar Mini escudos No me va a llevar curaciones No estoy jugando mucho Pero no me va a llevar curaciones Qué pesadito el tío, eh No me para de imitar, en serio, os lo juro No me para de imitar Vale, ahí hay otro Hay dos ahí Y el que me queda puede estar ahí Ahí hay uno Ahí hay otro que por cierto le puedo dar ese tiraco No, no, es malísimo Y el otro A ver, a ver, a ver, a ver que me liga Hay una ahí Hay una ahí Ahí hay uno Queda el tío ese Y otro más que no veo Ahí está Crack No Aquí Oye, te me ha quitado el escudo Y no tengo escudo Ahora sí que lo veo crudo Para ganar esta partida Ok ¿Qué pasa? Ojalá no esté campeando el tío Pero todos sabemos que está campeando seguro ¿O no? No lo veo ¿Dónde está el tío? No lo veo Está campeando ahí dentro Está ahí el radón Vaya por Dios Está ahí Lo quiero tirar para la tormenta, gente Va, no tiene madera, creo No tiene madera, tiene solamente piedra Pues vamos a tirar Vamos a romper, 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 romper Se ha movido, se ha movido aquí Cada vez se va moviendo No, me he caído Me he caído Aquí ya no voy a ver nada Te veo, crack Estás ahí Estás ahí, ¿verdad? Solo te queda metal Solo te queda metal Me quedan todos los materiales Quiero tirar el lebro No va a salir No va a salir No va a salir Sal, ratón Sal, ratón Vea, mira Vale Ah, voy Vean qué bueno que están Gracias Vale ¿Qué? Por pesado, tío Por pesado, no lo he podido tirar a la tormenta GG, chavales, GG Pesado, tío